La Palabra de Dios que María ha elegido esa parte más conveniente, es decir, la parte principal. ¿Qué nos dice entonces la Palabra de Dios de Lucas? Yendo de camino, entró Jesús a un pueblo. Una mujer llamada Marta lo residió en su casa. Tenía una hermana llamada María, la cual estaba sentada a sus pies, escuchaba sus palabras. Marta, que estaba ocupada en los quehaceres de la casa, dijo a Jesús, Maestro, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en los quehaceres de la casa del hogar? Dile que me ayude. Y el Señor le respondió, Marta, Marta, te preocupas y te inquietas por muchas cosas, cuando una sola cosa es necesaria. María eligió la mejor parte y no se la quitarán. Queridos hermanos, queridos amigos, hoy la Palabra de Dios entonces nos invita a centrarnos, a mirar justamente en esto que estamos diciendo, que María eligió la mejor parte, decimos nosotros normalmente. Pero más que decir que eligió la mejor parte, tenemos que decir que eligió la parte conveniente, la parte esencial, la parte desde donde comienza toda nuestra acción. Porque si no, nosotros nos volvemos en personas, no diría tanto así irracionales, pero sería un poco fuerte ya eso, pero personas que muchas veces no pensamos mucho en las acciones que realizamos. Recordemos que todo accionar, toda acción de cristiano, de un cristiano, tiene que primero estar alimentado y fortalecido desde la Palabra de Dios. Ve a que la edición de Andesina, Marta y María, Marta y María. No es que estamos diciendo que uno hay que eliminar y solo dejar el aspecto espiritual de la escucha de la Palabra. No, los dos elementos son fundamentales y esenciales. Yo siempre utilizo como las dos piernas, el caminar. Nosotros caminamos izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Entonces, ¿entendés? Calculeina cuál es más importante. Si ahora la izquierda, ahora el derecho y cuál es el más importante, ¿verdad? Para que podamos caminar, correr o lo que sea, ¿verdad? Sino que nosotros miramos en el conjunto. Aquí se está acentuando un aspecto elemental y fundamental que la Palabra de Dios nos quiere dar a entender. Jesús cuando nos está diciendo que el elemento fundante, la fuente, lo frontal de donde sale la fuerza para que nosotros podamos ofrecer lo mejor de nosotros mismos, ¿de dónde sale? Y sale justamente desde la escucha de la Palabra de Dios. Esa reflexión, esa capacidad verdaderamente de entender, de ver, de encontrarle sentido a todo lo que nosotros estamos realizando. A B.U., comita cuñacoa, Marta, ¿verdad? Viene preocupadísima porque primero le reciben luego en su casa a Jesús. Ese ya es un elemento esencial para nosotros. Recibir a Jesús, recibir a Jesús, es lo que tiene que dar pie, ¿verdad? A lo que vendrá después como consecuencia. Por una parte, recibir a Jesús, se les presenta a las dos hermanas. María, que estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando sus palabras. Justamente te presenta primero a María. Y María es la que comienza, ¿verdad? Y te describe que enseguida, después de recibir a Jesús, nosotros, cuando le recibimos a Jesús en nuestra vida, y ya tenemos que, ah, yo me convertí, yo le recibí a Jesús, y ya tenemos que, ah, yo me convertí, yo le recibí a Jesús. Y por nada, pero no, yo digo, calma, calma, calma. ¿Por qué? Y porque no tenemos lo esencial en nuestra vida, que va a ser la fuerza y la presencia de Dios. Yo les puedo decir eso, porque muchas veces se me presentan personas, ¿verdad?, que vienen, pero que le reciben a Jesús, digamos. O sea, se sienten tocados en algún momento por el Señor. Y entonces me dicen, ¿qué puedo hacer para ahí? ¿Qué puedo hacer para ahí? Entonces le doy una tarea. Ya puedo tener que ver, ya puedo tener que ver. O me hace ayudar con esto. Y viene con entusiasmo. Los primeros días viene con entusiasmo. O ve, voy a tener que ir a ver, y se va, y nunca hice ese carne honda, ya puedo ser, y nunca. No, aquí pasó algo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Señor te tocó, pero después nos faltó algo más. Nos faltó algo más. En este sentido, incluso saliendo un poquitito, pero siempre desde Pablo también nosotros podemos mirar cuando él, ahí en Gálatas, sobre todo, es muy interesante, porque después de que Pablo se convierte, después de que el Señor le toca el corazón, ¿qué pasa con Pablo? Y lo primero que dice es, ¿qué tengo que hacer? Y él se va. Y se va, y se prepara, y primero tiene este encuentro con Dios. Es la escucha de la palabra. Bueno, aquí, por ejemplo, dice, a ver un poco, ¿acaso yo busco aprobación de los hombres? Etcétera, etcétera. Bueno, cuando Dios me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por medio de su gracia, se compadeció en rebelarme a su hijo. Y después dice, para que yo lo anunciara entre los paganos. Pero ya la vayas potas, esa es la acción, ¿verdad? Esa es la acción. De inmediato, ahí está, de inmediato, sin consultar a ningún hombre y sin subir a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles. Antes que yo, me fui a Arabia. Me fui a Arabia. Y estuvo ahí, dice, ¿cuánto tiempo? Y estuvo ahí prácticamente 14 años. Dice, al cabo de 14 años subí a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito, etcétera, etcétera. ¿Qué decir que Pablo? Ni a convertir iré. Y ahí, 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 ya, 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 ya. Él fue un perseguidor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y un yucacala cristiano, que esto, que aquello. Pero Peña antes llegaba a un poco, coge ese. A un poco, y le, viste, ahí está el encuentro. Le recibimos a Jesús lo que dice aquí, y recibió a su casa. Es lo de María. Se va primero, reflexiona, escucha la palabra de Dios. Esto es lo más conveniente. Entonces, Peña de Yarañé. O Peña de Colacia siempre es ahí. La ñan de Yara o Pocono, ñan de Ege, como ñan de Yarañé. Que aquí estamos escuchando, reflexionando la palabra de Dios. Después viene el segundo momento, querido hermano. O Peña de Yaya pone algo por los demás. Y aquí viene lo de Marta. Marta viene preocupada. Y entonces, claro, Jesús le dice, no te preocupes, porque justamente ella eligió lo más conveniente, es decir, lo elemental. ¿Por qué lo elemental? Porque verdaderamente, después de que la palabra de Dios, o pocos veces, ¿Por qué? Porque eligió la palabra, o sea, lo esencial, que es la palabra de Dios. Y eso nos tiene que impulsar hacia los demás. Y bueno, volvemos enseguida, queridos hermanos, con más ñan de Yarañé Dominical.